Hola, muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de Super Smash Bros Ultimate. Yo soy Chequio, para todo aquel que no me conozca y en el día de hoy vamos a continuar con este grandísimo juego. En el capítulo anterior terminamos con la última fase especial dentro del mundo oscuro de Lúgubra y de hecho invocamos a Lúgubra. Conseguimos enfadar a este gran ser de oscuridad y hoy nos toca combate contra Lúgubra. Tío, es que va a ser increíble, legendario, wow, que ganas tengo. Como siempre chicos, aprovechad este momento para dejar un buen like al vídeo, a ver si hoy podemos superar los 3000 likes, que sería algo increíble para este combatito. Y como siempre, recordaros que si no estáis suscritos al canal, podéis suscribiros para no perderos ningún vídeo. Dicho esto, vamos a empezar y activamos a Lúgubra. ¡Pum! ¡Uf! Ahí la tenemos, chobol. Un combate con todas las de la ley. Usa tu mejor set. 14.417 puntos tengo equipados. Podría luchar igual, la verdad. Pero vamos a ver si podemos llevar aún más poder. Puedo llevar más de 15.000. Escudo curativo, 16.000 puntos de poder. Con el escudo curativo, puede ser increíble. Y además mi fuego potenciado. Vamos con todo, ¿eh? Vamos con todo a por Lúgubra. Vamos chicos. Vamos chicos. Wow. ¡Qué épico es todo esto! ¡Oh, oh, 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 oh! Ahí está. Lúgubra. ¡Oh, oh, oh! Tío, me encanta. Pues toma, ya te la has llevado. Ya te la has llevado. ¿Qué es esto? ¡Ojo! ¿Vale? Tengo que ir esquivando y golpeando. Perfecto. Le estoy haciendo daño, ¿eh? Cuidado que sus ataques tienen que ser ultra poderosos. Vale. En teoría aquí estoy a salvo. ¡Uh! Por poquito, ¿eh? Vale, 7% nada más me ha quitado. Perfecto. Seguimos. ¡Pinchito! ¡Dios! Le he noqueado, ¿no? ¡Y! ¡Vamos! Fuego potenciado. Ahí tienes, ojito. ¡Wow! Media vida afuera. Toma. Con la garra. Y me curo. Me curo. Ahí está. ¡Qué buena! ¿Le vuelvo a noquear? Se está enfadando, ¿eh? Pues toma. No me importa que te enfades. ¡Ja, ja, ja! Me invoca Rob. Vale, cuidado. Y ahora bombas encima. ¡Dios! 81% ya. Y encima ha explotado el ayudante. ¡No! Tengo que darle, tengo que darle. ¡Bien! Le consigo golpear. Estoy muy tocado, ¿eh, chicos? Estoy muy tocado. No llega. Vale, bien. ¡Noqueo! Y... A tope. Otro buen patadón. Y sigo. Igual debería de curarme un poco. Aprovecho para golpear. ¡Uf! No, me ha ralentizado. Vale, me curo. Buenísima. ¡Dios! ¡Uf! ¡Vamos, vamos, vamos! Un poquito más, chiquillo. Lo tienes. Tenemos a Lugubra, chicos. Le tenemos. ¡Ojo! No te creería, ¿eh? No te creería perder ahora. ¡Pinchito! ¡Sí, señor! ¿Hemos acabado con este gran titán de oscuridad? ¡Guau! ¡Qué combate! 179%. Hemos luchado increíble, chicos. Creo que sí que hemos conseguido vencer, ¿eh? ¡Míralo! Un montón de recompensas. Más de 20. Más de 30. Más de 40. ¡Más de 50! ¡Casi 60! Increíble. ¡Guau! ¿Y qué pasará ahora? ¿Qué pasará en el mundo? Tras haber acabado con este ser de oscuridad. Su mundo se viene abajo. ¿Vale? ¡Ojo! ¿Qué ha sido eso? ¡Puedo entrar! ¿Qué estás hablando? ¿Otra fase? Bueno, atentos a esto. Lúmina contra el lúgubra. La luz contra la oscuridad. Menudo batallón. ¡Me están mirando los dos! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué épico esto, ¿no, chicos? ¡Ojo! Vale, a ver. Mapa completo. Nos encontramos en lo que parece ser la fase final del juego, ¿no? Tenemos a los dos gran jefazos. Tanto Lúmina como Lúgubra. ¡Ay! Tanto Crazy Hands como Master Hands. ¡Madre mía! ¿Qué es todo esto? Hay un montón de cosas, ¿eh? Creo que esta fase va a estar increíble. Llena de desafíos legendarios. Y vamos a empezar, por supuesto. Quiero hacer todos los desafíos, así que da igual qué camino tomar, porque lo haremos todo. Vamos a empezar por aquí. Empezamos enfrentándonos a Toon Link con 9.800 puntos tetra equipada como espíritu. Y ahora, pues, aparte, la condición es que hay bilbalas y que sublarán vientos fuertes. Además de que el rival irá derechito a por esos bilbalas. Vale. Pues venga, empecemos, chicos. Empieza la fase épica. La fase legendaria del juego. Personaje al azar. Y vamos a luchar. ¡Sale Sonic! Quiere hacer presencia en esta parte final del juego. Vamos a ir así. 9.100 puntos contra 9.800. Hay que aprovechar al máximo la velocidad de Sonic para destruir a este gran Toon Link. ¿Qué me va a hacerme con las balas, tío? Las balas son muy importantes. Destruyen. Y empezamos. Vamos, chicos. Toma. Ya se la ha llevado. Pero cuidado, eh. Que tiene bastante potencia. Este Toon Link. Ojo. Las balas se caen del barco. ¿Qué estás hablando? Bueno, la que me ha dado. Se está enfadando, eh. Este Toon Link. Toma puño en tu cara. Ya me he cabreado, hombre. Ya me he cabreado. Has cabreado a la bestia. Ojo. A ver si puedo hacerme con una bala, tío. Es que se caen del barco todas. Si os fijáis, por el vendaval. Uf. Madre mía. Y me engancha, tío. El rango máximo. Vamos. Toma, me he curado. Ahí está la bala. Nada, tío. No le consigo golpear. Encima que la pillo y no le golpeo, tío. ¡Oh! Se la ha llevado, eh. Se la ha llevado a Toon Link. En toda la cara. Ojo. Evoluciona al nivel 99, Tetra. Esto me ha recordado que en el capítulo anterior conseguimos a Marx. Que era otro espíritu que también puede evolucionar al nivel 99. Así que vamos a hacer doble evolución al nivel 99. De doble espíritu. Y ojito, eh. Que seguramente uno de los dos sea espíritu leyenda. No me extrañaría. En absoluto. Acabamos de completar el primer desafío de esta gran fase final del juego. Vale. Vamos a ver. Gestionar espíritus. Mejorar. Y tenemos que poner recientes. Aquí tenemos estos dos. Vamos a empezar por evolucionar a Marx. Así que le vamos a alimentar con comida de la buena para que sea más rápido. Y a ver en qué se transforma este gran titán. Ojo en el jefe con el que luchamos con las alas de arco iris. Tiene que ser leyenda, tío, este espíritu. O sea, no puede ser otra cosa, por favor. Ahí está. Espíritu leyenda que aumenta el ataque mágico. Marx. Verdadera forma. Increíble, tío. Y ahora Tetra. Que también le vamos a dar comida buena. Ahí está. Y vamos a ver en quién evoluciona. En Zelda. Muy bien. Leyenda. Otro espíritu leyenda. Posibles más final por dos. Ya tenemos por los talentos dobles más final. Así que, bueno, no ganaríamos ese efecto. Pero fíjate, casi 5.000 puntos de poder al nivel 1. Eso me parece una bestialidad. De hecho, voy a darle más poder para que pille nivel 99. A ver cuánto poder puede llegar a tener. Ojo, eh. 12.440 puntos. Y puede llevar dos espíritus. Doble casilla de espíritu. Buenísimo. También quiero subir de nivel a Marx. Para poder utilizarlo. Así que recientes. Y le vamos a subir al 99. Vale. Aperitivos pequeños que tengo un montón. Aunque tendré que gastar bastantes. Pero bueno, no importa. Le subimos al 99. De hecho, cuesta subirle, eh. Le voy a dar un poquito de la comida buena. Y se acabó. Nivel máximo 10.886 puntos de poder. Pero puede llevar tres espíritus. Ahí está. Doble espíritu leyenda, tío. Increíble. Voy a ir al árbol de habilidades porque tengo 185 puntos. Hemos conseguido un montón, tío. Y quiero completar esta parte de aquí. Así que me potencio los ataques aéreos. Ahí está. Y ahora tengo para uno de estos dos puntitos. O aterrizaje rígido. Caigo antes. O facilidad de evasión. Me voy a poner facilidad de evasión. Y ya estaría. Ya podemos continuar con esta increíble fase. Allá vamos. Siguiente desafío. Dos estrellas. Contra Daraen. XXL. Condiciones. Los ataques especiales del rival son más fuertes. Un es más por energía. Y el rival llenará rápidamente su barra de es más final. Vale. Así que puede ser un problema. Eso es más final. Tengo que acabar con él rápido. Muy rápido. A ver quién me toca que decida el destino. Pues no está mal, ¿no? Que nos haya tocado este gran personaje doble. Vamos a poner fuerza similar. Me gustaría, como siempre. Mira, 3.800 puntos de poder. Con el especial normal potenciado. Vamos al combatito. Venga, Daraen. Me lo va a poner difícil, eh. Yo creo. Ahí está. Vale, bien. Al ser combate por energía. Deberíamos de aprovechar mucho. El spam de nuestro arma. Lanzarla y demás. Vale, buen parry. Ojo. No cargues el ataque. Poderoso. Vale, me la está liando, eh. Me la está liando. Toma. Te la has llevado. Uf. Vale, cuidado, eh. 45%. Me he curado. ¡Vamos! Tiene el smash final. Cuidado con eso. ¿Cuánto le hago? De 38. Le bajo a 24. Le vuelvo a pillar. ¿Lo mato? Dime que lo mato, por favor. 17%. ¿Lo mato? ¡Vamos! ¡Sí, señor! Uf. Ha estado eso súper justo, eh. Otro espíritu que evoluciona en 99. ¿Qué está pasando hoy? Triple espíritu de evolución. Madre mía. Vale. Vamos a subirlo para evolucionarlo, por supuesto. Pero me estoy quedando sin comida y mira que teníamos un montón, eh. Pero bueno, no pasa nada. Vamos a ver esa gran evolución. ¡Ojo! ¿Qué le pasa al mundo? Al rescatar a los espíritus del control de la luz, el poder de la oscuridad se ha reforzado. Ah, vale. Ahora el camino de la oscuridad se vuelve más peligroso, ¿no? Los combates serán más difíciles. O eso entiendo, ¿no? O es que la oscuridad gana terreno. Bueno. Vale, a ver. Gestionar espíritus. Mejorar. Y ponemos recientes. Ahí está. Y potenciamos al máximo este espíritu. A ver en quién evoluciona. Ahí le tenemos. ¿Será leyenda? Es de tres estrellas. Empezamos con broche Franklin. Vale. Pues ahí está. Otro espíritu más que no teníamos. Así que se agradece. Y vamos al siguiente combate. Ahora tengo dos opciones. O esta de aquí. De hecho, ¿hay un luchador? No, no hay un luchador por ahí. O esta de aquí. Vale, vamos a ir por aquí. En verdad quiero hacer todos los desafíos. Así que ahora me enfrento en un dos contra uno. Por lo que parece. Capacidad defensiva aumentada. El rival será más resistente al dañar mucho al rival. Vale. Así que te vas a potenciar la defensa, ¿eh? Pues sabes que la mejor defensa es un buen ataque. Por favor, que me salga un titán. Un Donkey Kong. Un Bowsercito. ¿Lucario? No está mal Lucario, ¿eh? No está nada mal Lucario. Me pongo resistencia carga es más. Y vamos así. 3.500 puntos contra 3.600. Vamos con todo, chicos. A por este dos contra uno. Que de hecho tengo que acabar con los dos. Y vamos. Que la llevas ya. Vale. Uf. Qué combito me han hecho, ¿no? Uno me ha agarrado y el otro me ha dado con su ataque especial. Eso no le ha gustado el ocuario. Tira para allá. Cargamos la bola. Fuera, hombre. Uf. Vale. Me la intenta liar. Pero no le sale bien. Pilla bola. Y. Ojo. No se lo comen. Vale. Les estoy subiendo bastante, ¿eh? Cuidado. Qué molesto, tío. Con la flor de fuego. Casi le rompo el escudo. ¿Bien? Uf. Tío, se me está complicando. En verdad me van haciendo daño. Y eso es un problema. ¡Vamos! Uno menos. Ahí está. Uno contra uno. Esto está acabado, amigo. Esto está acabado. Ya estás solito. Se acabó. Buenísima, Lucario, tío. Me encanta este personaje. Desbloqueamos a Selif. Que tiene ataque con espadas aumentado. Así que para personajes como Marzo e Ike. Pues es increíble. La verdad. Y ahora. Vamos a este desafío. Que es un desafío de tres estrellas. Tales. Ojito, ¿eh? Gran espíritu. Contra Fox. De 9600 puntos. Ayudantes rivales. Gravedad disminuida. A los luchadores les afectará menos la gravedad. Aparecerán ayudantes hostiles. Y el rival irá equipado con una pistola de rayos potenciada. Encima potenciada. No le vale con la normal, ¿no? Encima le dan una potenciada, ¿sabes? Para que sea más difícil. Pues nada. Vamos allá. ¿Qué le vamos a hacer? ¡Pum! ¿Quién viene al combate? ¿Quién se quiere enfrentar a este Fox? ¡Shake! Me mola, Shake. Vale. Vamos a llevar fuerza similar. 9000 puntos. 8000. Pero no puedo llevar espíritus secundarios. Me paso un poco en fuerza. ¡Ojo! Vale. 8800 puntos. Velocidad aumentada. Y tenemos mata ayudantes. Para acabar rápido con Tails. Porque seguramente sea muy molesto en combate. Sobre todo cuando está, pues, de la parte enemiga, ¿no? Porque si estuviese de nuestra parte, pues, sería increíble. Pero no va a ser así. Encima le han dado una pistola potenciada. ¡Míralo! Vale. ¿Por qué sale Knuckles, tío? Es un ayudante Knuckles. Vale. Pues toma. A ver si me lo puedo cargar con mi espíritu secundario de mata ayudantes. En cuanto le doy un par de golpes, acabo, ¿eh? ¡Vamos! Creo que está súper tocado ya. ¡Ojo! ¡Es en tierra, bajo tierra! ¿Qué ha hecho, tío? ¿Ha hecho excavar? ¡Uf! Vamos, dale un golpecito. Es que la gravedad es muy molesta, tío. ¡No cae, tío! ¡No cae! ¡Cuánta vida tiene! ¡Bombita! ¡Míralo, tío! ¡Me hace excavar! ¡Vamos! ¡Ahí está! Ahora sí, hemos acabado con su ayudante y ya está solo. Ahora ya podemos luchar tranquilos. Pero cuidado que estoy muy tocado, ¿eh? No me puedo confiar. ¡Lo mato! ¡No, no lo mato! Aguantado, tío. Venga, 76%. Vamos a cargar un poquito. Uf, si me llega a dar eso, yo creo que me mataba. No, tío. No le consigo golpear. ¡No! Vale, es en línea recta. Vale, pues le tengo que pillar, ¿eh? ¡Lo pillo! ¿Cómo lo ha esquivado? Es increíble este Fox. ¿Lo que le pasa, tío? Suéltame, tío. Me la está liando, verás tú. Como me dé un buen golpe, me mata. Estamos muy tocados los dos. Vamos. Ahí está. Vale, esta es la clave, la varita. Tengo que lanzársela a la cara. ¡Vamos! Sabía yo que la varita era nuestra gran oportunidad de victoria. Pero, tío, me lo ha complicado. El problema, ¿sabéis cuál era? La gravedad, tío. Que saltaba raro mi personaje. Pero mira, hemos conseguido a Tails. Gran espíritu, por supuesto. Y yo creo que se va a debilitar aún más ahora Lumina, ¿eh? Estamos acabando con muchos de sus desafíos. Ahí está. A ver cómo está. Madre mía, pero es que hay un montón de desafíos en esta fase final, ¿eh? Un montonazo. Vamos al siguiente, al de aquí arriba. Y me enfrento. ¡Ojo! Puchi de lana. Me enfrento al equipo de Duo Duck Hunt. De hecho, a cuatro. No solo a uno. Y el suelo es ígneo. El suelo del escenario está en llamas. Te daña y lanza. Y el rival te hará daño si arremete contra ti. Así que puede cargar contra mí. Y hacerme placaje. O derribo. Pues venga, vamos a ver quién viene a este combatito. A ver quién lo quiere. Y es King Karrul. Una gran bestia. Antisuelo dañino. Vale, me voy a quitar Retro Escudo. Más que nada para tener menos poder. Y así vamos al combate. A ver qué tal lo hacemos con King Karrul contra estos cuatro perretes. El fuego. Nos importa más bien poco. Pero míralos cómo me hacen la carga, tío. Bueno, me van a molestar mucho, eh. Ahí está. Uf, qué locura de combate. Les he hecho bastante daño, eh. Toma, puño. En tu cara. Uno menos. Vamos bien. Ahí está. Se le ha liado a otro. Bien, bien, bien. Uy, el puño. Toma, patadón. Baja, baja. Uf, si le llego a dar con eso. Toma. Uno le tengo a 85, otro a 65. Yo creo que al que pille lo mato. O igual con el panzazo también. Uf, cuidado. No me dejan, tío. Con el placaje ese es súper molesto. Se acabó la tontería, eh. Tengo el smash final. Le pillo. No. Pero ahora sí. Ahora sí. Ahora sí. Venga, para tu casa. No puedo pillar a los dos, ¿no? Ah, sí, he pillado a los dos. Pues se acabó el combate. Qué buena, tío. Grande, King Karul. Desbloqueamos al Puchi de lana. 1800 puntos de poder. Y otro desafío menos. Vamos a ver si pasa algo interesante. Vale. Ahora tenemos otro doble camino. Podremos avanzar por aquí. Para enfrentarnos a un desafío de dos estrellas. O por aquí. Para enfrentarnos a X. Desafío de tres estrellas. Seguramente vayamos por aquí porque quiero ir haciendo todos los desafíos. Pero bueno, chicos. Después de este combate. Dejaremos este vídeo por aquí. Y en el siguiente continuamos con esta gran fase final del juego. No os la podéis perder por nada del mundo. Hoy hemos conseguido vencer a Lugubra. Pero ahí sigue en pie. No hemos acabado del todo. Ni con Lúmina. Ni con Lugubra. Es que queda lo mejor. Así que ya sabéis, chicos. Dejad un buen like al vídeo para apoyar Super Smash Bros. Ultimate. Y si no estás suscrito o suscrita al canal, suscríbete. De esa forma no te perderás ningún vídeo. Y activa la campanita importante para que YouTube te avise siempre de cuando suba vídeo. Yo, como siempre, Chequio, me despido. Y hasta el próximo vídeo.